Buenas tardes, ¿cómo están? El secretario ha dado a conocer que existe una investigación interna de la Fiscalía General de las Públicas y su persona. Hay un oficio interno. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, pues es una información falsa. Nosotros estamos trabajando, aquí estamos dando la cara, contentos. Hemos hecho un trabajo arduo, muy intenso, con muchos ataques, mucha campaña de desprestigio orquestada, pagada. Ya lo hemos señalado en el Congreso. Pero estamos muy contentos. Estamos trabajando, estamos felices. Una información totalmente falsa. A mí no me está investigando nadie. Yo estoy trabajando de manera normal, de manera tranquila. Estoy muy feliz con lo que hemos hecho. Hemos logrado estabilizar el tema de los homicidios dolosos. A pesar de que no es uno de nuestros principales problemas, tenemos que atenderlo. En el robo de vehículos constantemente estamos con presidentes municipales reuniéndonos para diseñar estrategias efectivas. Pero no es falso. Es falso, amigos, amigas de la prensa. Es falso. Es parte de este golpeteo que ya hemos señalado en el Congreso, de estas campañas de desprestigio. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Yo estoy muy contento, muy contento. Y seguiremos trabajando por el bien de Tlaxcala, que esa es la única meta que hicimos cuando venimos a Tlaxcala a trabajar por el bien de los tlaxcaltecas. ¿Sobre la manta que apareció el día de hoy? ¿Qué? ¿Sobre la manta que apareció el día de hoy? Sí, claro. Es parte de la campaña de desprestigio. Y fíjense que ha estado dándole puntual seguimiento a esa narcomanta. Y hay alguien que se ha atrevido a decir, es que eso no pasaba en el estado de Tlaxcala. Bueno, esa es una mentira. Déjenme compartirles algo. En el 2019, en Chautempa. Yo no estaba aquí. Narcomanta en Tlaxcala, ¿eh? Pseudo-narcomanta las llamaría yo. Tenemos otra. 2020. Apisaco. Apisaco. Ahorita se las entrego. Apisaco. ¿Eso no es normalizar la situación? No, no es normalizar. Es señalar las mentiras que han venido manejando desde los medios de comunicación los opositores, diciendo, es que esto no pasaba. Entonces, llegó el secretario y mágicamente pasaron las cosas. No, pues es una mentira. Eso ya ha pasado en Tlaxcala. Pero, ¿qué entendemos? ¿Qué es una narcomanta? También hay que entenderlo, ¿eh? En muchas partes del país se colocan este tipo de situaciones, pues para desprestigiar a los funcionarios públicos que de una u otra manera son incómodos, que han venido trabajando, que han venido dando resultados. Y a todas luces hay que tratar de desprestigiarlos por donde sea, ¿no? ¿Quién te está interesado en afectarlo? ¿Qué es una narcomanta? ¿Quién te está interesado? Permítame, permítame. ¿Qué es una narcomanta? Las narcomantas suelen ser bastante grandes, de varios metros de ancho y largo, para que fácilmente sean visibles a la distancia. No era así en este caso. Las narcomantas están hechas de lonas o telas resistentes para que puedan soportar condiciones climáticas y permanecer en su lugar por un tiempo prolongado. Los mensajes, esto es lo más importante, suelen ser escritos con pintura en aerosol y pueden incluir amenazas, advertencias, declaraciones de guerra, entre otros. Esto no es así. La ortografía. Es común que los mensajes en las narcomantas contengan errores ortográficos o gramaticales, lo que puede deberse a la falta de educación de los miembros de los carteles. La ubicación, pues se colocan en lugares públicos visibles. Y la violencia. Previo a las narcomantas suele haber mensajes violentos o que se planean cometer. ¿Qué vemos en esta cuestión que aparecía el día de hoy? Una situación totalmente fabricada, una situación donde no trae ningún mensaje explícito, donde es hasta contradictoria en la información y que pues se viene en esta campaña de desprestigio, pero también en este lado sincronizado, un término político, a pesar de que yo no sea político, donde curiosamente sale una nota ayer de una información falsa de FGR y luego aparece esta supuesta narcomanta, que no lo es, en muchas partes del país aparece en esto y es falso totalmente, o sea, no son verídicas, es decir, no son atribuibles a ningún grupo criminal. Y luego se vienen declaraciones políticas donde piden mi renuncia y se viene una serie de declaraciones, pero es interesante. ¿Pues saben qué es lo mejor? Que no causan efecto. Estamos trabajando, seguiremos trabajando. Estoy aquí, no me voy a ir a ningún lado, es decir, no es de que dicen que estoy con miedo de alguna investigación, nada. Yo estoy trabajando, toda esa información es falsa. Esa narcomanta, insisto, ya aparecían, ya aparecían en Tlaxcala. Que no son narcomantas, son intereses de estos grupos. ¿Qué pasó? ¿A qué se lo atribuimos? Bueno, a que hemos venido trabajando, hemos hecho cambios relevantes en la Secretaría de Seguridad, hemos cambiado protocolo, hemos cerrado esta brecha, la corrupción muy fuerte que había, hicimos en el penal unos cateos. Y de hecho también traigo una información, cuando dicen que no hay resultados, cuando dicen que no hemos hecho nada, nada más del 16 de enero que yo tomé posesión como Secretario de Seguridad a la fecha, hemos realizado la Policía Estatal, 554 puestas a disposición. Recuperamos 87 vehículos con reporte de robo, 54 motocicletas con reporte de robo, 26 camionetas con reporte de robo, 13 en robo de transporte de carga. Participamos activamente en el rescate de dos personas que iban privadas de la libertad, es decir, secuestradas como comúnmente se le conoce. 217 personas han sido detenidas, de las cuales corresponden 252, perdón, 207 fueron detenidas. Hemos detenido más de 30 personas en posesión de drogas por el delito de narcomenudeo, 21 armas de fuego, 16 personas por lesiones, 11 por roba comercio, 6 por allanamiento de morado, 4 por tráfico de personas, 1 por delito sexual. Lanzamos la policía de género como una de las acciones relevantes de la gobernadora pero también del suscrito. Llegamos a un operativo al interior del centro de reinserción social de Tlaxcala, donde se localizaron más de 70 artículos prohibidos, pero destacando 14 puntas de metal hechizas, objetos aptos para agredir, que eran puntas, eran navajas que podían haber causado un daño, droga al interior, celulares, lo que demostraba que, pues una amplia corrupción en el sistema penitenciario. ¿Qué fue lo que hicimos? Cambiar al director del penal para romper estos cotos de corrupción, estos cotos de poder. ¿Qué origina esto, amigas y amigos de la prensa? Pues origina malestares, origina malestares al personal de internos, de los PPLs, al interior de los penales, pero también en la policía estatal, más de 48, más de 48 procedimientos administrativos ante la unidad de asuntos internos por corrupción o presunta corrupción de policías estatales. ¿Ratibuye? Seis ante el órgano interno de control por presuntas irregularidades de funcionarios administrativos de la Secretaría. Por supuesto, pensamos que parte de este golpeteo es una campaña interna de esos policías estatales resistentes al cambio, que no han entendido que la corrupción ya se acabó, porque les quitamos privilegios, les quitamos patrullas balizadas que tenían funcionarios administrativos para irse a su casa, les quitamos gasolina que tenían indebida, que no justificaban. En general, venimos a romper toda una inercia que durante mucho tiempo en la policía estatal no se había tocado precisamente por eso. ¿Saben por qué, amigas y amigos de la prensa? Porque se tenía miedo al golpeteo, se tenía miedo a la prensa, se tenía miedo a lo que... ¿Le tienen celo al interior del gabinete, secretario? ¿Perdón? ¿También nos quiere decir que le tienen celo al interior del gabinete? No, estoy hablando de funcionarios de la policía estatal, o sea, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y también hemos iniciado investigaciones, porque esto no lo podemos tolerar. Las indisciplinas de una policía que miente en público, como la del 8 de marzo, que mintió flagrantemente, y ya incluso ya que Limbras de Fer tiene conocimiento de esto, porque ella señalaba que le habían quitado su plaza y me señalaba a mí, cuando ella le he quitado su plaza en noviembre, cuando ya no habían llegado, ya ven cómo las mentiras se caen por su propio peso, o esta supuesta narcomanta que es falso, es más fabricada que nada, donde dicen, la firma un grupo delincuencial que nunca ha tenido presencia en Tlaxcala, o se lo atribuyen a la protección a otro grupo delincuencial, donde yo no tendría manera, porque en mis más de 28 años de servicio público nunca he hecho operaciones en ninguno de estos dos cárteles. Entonces, las mentiras se les caen por su propio peso, pero ¿qué creen? Nosotros seguimos trabajando, contentos, y pues no van a poder que dejemos el esfuerzo, que estamos haciendo en beneficio del pueblo de Tlaxcala. ¿No teme por su seguridad, secretario? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hasta eso me han cuestionado, compañera. Fíjense que desde el día uno, es más, yo no había llegado a Tlaxcala y ya me habían atacado. ¿Quién? Pues esos grupos de intereses, esos grupos de poder, esos actores sociales que no querían un cambio real en materia de seguridad. Por supuesto que un acuerdo de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública es que todos los secretarios de seguridad tengan servicio de seguridad, escolta. Pues, ¿qué cree, compañera? Estos opositores, estos haters que andan por ahí, hasta eso me han criticado, que por qué trae escolta. Yo no temo por mi seguridad en el sentido de lo que podría aludir este tipo de notas, porque yo no tengo nada que ver. Sí temo, ¿en qué sentido? Bueno, pues en que todos los resentidos que tenemos dentro y fuera de la policía, pues siempre van a tratar de hacer algo. Pero fuera de eso, pues estamos trabajando y estamos contentos. ¿Usted está limpio, secretario? ¿Perdón? ¿Garantiza que está limpio su trayectoria? ¿Usted está limpio? Miren, 28 años en las Fuerzas Armadas, algo de lo que no se habla, yo soy militar retirado, y algo de lo que no se habla. 28 años en el Servicio Público Federal, en la Administración Pública Federal, en Fuerzas Armadas, pasé por Gobernación Federal, pasé por el CISEM Federal, pasé por la Policía Federal Preventiva, tengo exámenes de confianza en el Gobierno Federal, pero eso no es lo mejor, un examen de confianza. Lo mejor es la trayectoria limpia que he tenido en 28 años de carrera, donde nunca he tenido una sola acusación, nunca. Y he estado en la parte operativa, muchos años de esos 28 años fueron en la parte operativa, otras partes fueron en Procuración de Justicia, dentro de las Fuerzas Armadas, y nunca he tenido acusación, totalmente limpio. Me acabo de reunir con el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, el general Luis Rodríguez Bucio, que por cierto fue mi jefe en el CISEM, lo conozco desde hace más de 20 años, me reuní con la secretaria Rosa Isela. ¿Ustedes creen que si hubiera alguna acusación grave en mi contra, algún funcionario federal de este nivel se reuniría conmigo? Lo evitarían. Pero entonces aquí les... Esto que están haciendo, pues tratan de afectarnos, pero pues no lo van a lograr. Secretario, sobre este documento, ¿usted ya verificó la autenticidad? No, es un documento falso. Es un documento falso. ¿Ya corroboraron con Fiscalía? Eso ya lo corrobó el gobierno, pero yo lo que les puse es un documento falso. ¿Qué les dijo la Fiscalía? No, yo no puedo revelar esos detalles. Lo que les puedo decir, amigos, es... Analicé, porque es bueno analizar tanto la supuesta narcomanta como ese oficio, pues se nota lo pirata y lo barato que no le invirtieron en hacer una cosa así. Estoy totalmente limpio, vuelvo a decir, no tengo ninguna acusación en mi contra. Tampoco me voy a ir, estamos trabajando y... ¿No renunciar entonces? No, por supuesto que no. ¿No habrá próximamente otro secretario? Por supuesto que no, porque no habría la razón para ello. Ya les dimos los resultados que tenemos en la materia de seguridad. Más de 550 carpetas de investigación relacionadas y donde, pues, estamos demostrando el trabajo. Estamos colaborando con los municipios, estamos colaborando con instancias federales. La Guardia Nacional, otro tema. Una excelente relación con la Guardia Nacional. Hacemos operativos conjuntos. Participamos en la seguridad perimetral en el operativo en Zacacalco. Hemos hecho operativos en conjunto en la Malinche. En fin, traemos una serie de acciones coordinadas con autoridades federales, autoridades municipales. Entonces, pues, estamos dando la cara. Nunca nos hemos ocultado y nunca nos vamos a ocultar porque, vuelvo a insistir, no tenemos absolutamente nada. Muchas gracias.